Hola amigos, soy Hernando Moreno desde la Escuela de Gastronomía y este mensaje es para los que no deciden qué estudiar o para los que ya estudiaron y no saben cómo empezar a trabajar. Estudia Gastronomía y hoy traigo buenas noticias porque estamos abriendo en nuestra escuela la promoción a partir de julio de este año. No se lo pierda. Si usted quiere tener un diploma en su pared, estudie lo que quiera. Pero si lo que quiere tener es un futuro rentable, con cuentas en sus bancos, con un futuro promisorio que usted puede ejercer en este o en cualquier país, que usted puede ejercer en su casa o en cualquier empresa, estudie Gastronomía. Si usted quiere realmente tener un futuro promisorio, estudie cocina porque nosotros formamos profesionales reales en tiempo real para la vida real. Escuela de Gastronomía, Hernando Moreno, los esperamos con los brazos abiertos.